NDR Radio 103.9. Lo demás es silencio. ¿Cómo les va? Un gusto. Muchísimas gracias por atendernos. Bueno, Evelyn, ¿cómo nació esta posibilidad, esta tesitura de componer una página en Facebook para allí informar detalladamente todo lo sucedido con el caso Rubio? Sí, mirá, una vez que yo me enteré de este caso, me pidieron ayuda con la difusión, entonces yo, que amo los animales, casi me vuelvo loca, obviamente. Entonces empecé a comunicarme con los chicos que trabajaban en la acción, con quienes habían presenciado el acto y demás, investigué todo y una vez que fueron a la fiscalía, arrancamos el grupo para juntarnos los vecinos de Mar del Tuyú y hacer una marcha. Yo, la verdad, nunca creí que tuviese tanta repercusión y tanta gente apoyando la causa. La verdad que me hiciera emoción que tantas personas falcen la voz por los animalitos. Así que, bueno, decidí organizar este grupo para convocar a gente a hacer una marcha, a empapelar, a dar a conocer la causa, porque la verdad que es un hecho muy lamentable, muy triste. Es cierto, Evelyn, es un hecho muy lamentable, triste, como decís, como los mismos hechos lamentables y tristes de tanto rubio que a diario están sucediendo, ¿no es cierto? Exacto. Lo peculiar es que este caso trascendió, bueno, a nivel mundial, y la página que no sé quién habrá sido la gestora, el gestor, o si fuiste vos tal vez, ya tiene 20.000 amigos, 20.000 personas que están con el caso de Rubio. Sí, sí, en pocos días estamos hablando. La verdad que fue una cosa increíble. En dos días ya teníamos más de 7.000 personas, y ahora, al día de la fecha, ya somos más de 20.000. Es una locura. Es una locura, sí. Yo soy la creadora de la página, pero yo lo que considero es que es una página de todos, que es de Rubio en sí. Yo fui la que lo creó en Facebook, pero no me pertenece. Yo siento que es del pueblo, de la causa, de él, y está sirviendo hoy en día para alzar las voces por otros rubios. A eso iba, sí. Exacto. Que hoy en día está, al haber tantas personas que en tan poco tiempo se sumaron, y bueno, estamos aprovechando la página sin quitarle protagonismo a Rubio, porque todavía la causa de Rubio no ha llegado a una conclusión, o la fiscalía todavía no dio un veredicto y demás. Pero bueno, sin quitarle protagonismo, estamos permitiendo otros casos de otros rubios, como el caso de este perrito que lo asesinaron a machetazos en Mar de Tuyú también. Yo no sé qué está pasando. No sé si el caso de Rubio le dio coraje a la gente para alzar la voz y decir, che, hay otros asesinos, o no sé, porque la verdad que esto en Mar de Tuyú no ocurría, no tengo noción de que haya asesinos de perritos. Entonces, por ahí... Es llamativo, sí. Es llamativo, Evelyn, porque en realidad, ya te digo, como te dije en un principio, casos como el de Rubio suceden a diario, suceden todos los días, pero la trascendencia que ha tomado este caso, realmente, es como que deja que pensar, ¿no? Porque indudablemente lo tenemos en potencia, esa furia, esa bronca, esa desidia que teníamos hasta ahora. Rubio no sé qué es lo que ha detonado, pero hay que seguirlo. Indudablemente la gente está cansada de todo esto. Por supuesto. Yo creo que Rubio ha dado el coraje a las personas a que salgan a gritar no al maltrato animal y todos se están alzando para protegerlo, para pedir justicia. Y yo creo que es un antes y un después. Porque al sumarse tanta gente, al hacerse tan conocido el caso, porque la verdad que es un hecho lamentable, fue con alevosía, con crueldad, es un hecho completamente aberrante. Es aberrante, sí. Como tantos otros que han sucedido, sin embargo, no tuvieron la trascendencia de Rubio. Por eso digo que algo está pasando. Exacto. Nosotros intentamos manejar la página con total respeto, en pacificidad, ¿no es cierto? Pero bueno, la gente a veces expresa sus sentimientos y la verdad a veces no es de la mejor forma, pero bueno, este tipo la verdad que merece el asco de todo el mundo. Sí, sé a qué te referís, leo la página. Discúlpeme Rubia, discúlpame Evelyn Cabezón, ¿hay algún mensaje con respecto a este tema? Buenas noches Evelyn, sí, tenemos algunos mensajes que van llegando a nuestra transmisión en Facebook. Gladys Freund lo que pide es que no se olviden del caso Chocolate. No, el caso Chocolate fue impresionante. El caso Chocolate fue impresionante también y también yo creo que ha ayudado a que mucha gente alce la voz por los animales, sí, sí. Así que lo que nosotros queremos en realidad es que se modifique la ley, ¿no es cierto? Y que las penas dejen de ser escarcelables, que sean con prisión efectiva, que los años que den de condena sean mayores, porque la verdad que 15 días es una vergüenza. Ahora, más allá de estas penas, Evelyn, me parece a mí que hay que trascender la reacción, ¿no? Habría que generar un ámbito de concientización sobre este tipo de hechos, que deben trascender incluso la violencia contra los animales. Estamos viviendo en una sociedad, en una comunidad, que a través de la crueldad de los sectores del poder, nos hace seres violentos. Quizá aquí también podemos entender la connotación social que tuvo todo este hecho aberrante sufrido por este parro callejero, que en definitiva se vuelca a través de una defensa, de una denuncia, del dolor, de la furia, de la tristeza que nos causa, pero que debería también incluir otros ámbitos que hacen al ser humano, ¿no? Al ser humano como víctima de algunas situaciones que también son absolutamente crueles. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Nosotros lo que intentamos también hacer a partir de la página, que hay tantas personas, es promover lo que es la adopción responsable, el ayudar a los perros de la calle y demás. Además, la verdad que el sueño de mi vida sería que pudiese haber un refugio de un centro de adopción acá en Mar del Tuyú, que no hay, y bueno, me gustaría mucho un hospital veterinario y demás. Ahora, a vos no te parece que es hasta, y disculpá la terminología que voy a utilizar, ¿no? Pero no te parece que es hasta lógico que esto suceda en una comunidad en que hay una desigualdad alarmante, en que muchísima gente no puede ni siquiera acceder a los productos de una canasta básica. Es decir, esa violencia que llevamos dentro, también se demuestra en este tipo de actos. Y a la vez, esa violencia que se demuestra en este tipo de actos, con respecto a algunos personajes de la comunidad, hacen como un relevamiento del otro lado para salir en defensa, en amparo, en denuncia del maltrato animal, cuando en realidad me parece que habría que aquí, en este punto, y con esto no estoy minimizando lo que sucede, por favor, todo lo contrario, porque nosotros mostramos nuestro descontento con todo esto. Pero me parece que aquí también habría que revalorizar ciertos aspectos que perjudican al ser humano, como por ejemplo, vos sos de la zona centro, ¿no es cierto, Evelyn? Yo soy de Mar del Tuyú, en realidad, y estoy ahora estudiando y trabajando en Tandil, porque yo deseo ser médica veterinaria, exacto, yo quiero ser médica veterinaria, y bueno, poder ayudar un poco a la sociedad acá en Mar del Tuyú, castrando perros y demás, de forma comunitaria, me gustaría mucho. Está bien, pero por ejemplo... Mira, yo creo que este tipo de hechos está hecho por una persona que tiene problemas psiquiátricos. Yo no creo que una persona, porque le falte algo, vaya a matar a un perro. No, no, precisamente todo lo contrario estaba diciendo yo, ¿eh? Estaba diciendo precisamente que en cuanto a saltar en las redes sociales a defender este hecho aberrante, es absolutamente loable. Pero digo, ¿qué pasaría, qué pasaría para vos, Evelyn, haciendo algún tipo de lucubración, si este hecho fuera habitual? Como sucede, por ejemplo, perdoname, ¿no? Como sucede, ya que sos de Mar del Tuyú, de zona centro, con el tema de la falta de agua potable en esa zona. Ha formado ya parte del paisaje, ya nadie se revela ante una situación que es penosísima, muy grave, como no tener agua potable. Bueno, un poco es lo que decía yo antes entonces. También el caso de Rubio es el caso de todos los días. Sin embargo, y por suerte, esta vuelta trascendió. Y hay que aprovechar el momento. Yo no creo que sea el caso de todos los días de la manera en que se dio. Me parece que es mucho más grave. Hay crueldad contra los animales todos los días. Totalmente, pero este hecho en particular me parece que es mucho más cruel que lo habitual. La verdad es que lamentablemente este tipo de crueldad no lo podemos permitir. Y lamentablemente a veces esto ocurre. No con tal alevosía. Yo no sé si a alguien todos los días se le ocurriría hacer lo que este tipo psicópata hizo. Me parece completamente aberrante. Ahora, con el tema del agua, yo creo que los vecinos nos tendríamos que convocar, así como la gente se alza por Rubio. Y también pedir por algo que nos corresponde, que es un derecho nuestro. Tener agua potable no es algo de otro mundo. Es algo de hoy en día, pero bien, no va al caso. Porque también traspolado a lo que es el maltrato animal. Hay diferentes tipos de maltrato. Está el maltrato violento, activo, ya ahora, como el que pasó con Rubio. Y está el otro maltrato, el maltrato del descuido, el maltrato de no la alimentación, el maltrato de tenerlos encerrados, el maltrato de exponerlos, de tenerlos dentro de un zoológico, dentro de una cárcel, que es en parte lo mismo lo que pasa con el ser humano. No deja de ser un maltrato también la falta de agua, pero se hace crónico. Se hace propio, natural de la geografía diaria. Según la ley 14.346, que es la que protege a los animales, está subdividida en dos zonas, ¿no es cierto? Una sería la primera forma del trato animal, que es esa misma la que vos estabas explicando, que me parece completamente terrible también, que vos tengas un animal todo el tiempo atado, sin un refugio, sin agua, sin comida, eso también es maltrato. Y la otra parte que es la crueldad animal, que es este tipo, por ejemplo, la que se arrastra a un animal, la que se lo somete a un sufrimiento innecesario y demás. Tal cual. Exacto. Cualquiera de los dos tipos son maltrato animal. Uno se considera maltrato y el otro crueldad, pero están dentro de la misma ley. Por eso a mí lo que me parecería es la reforma de esta misma, y que en estos casos de crueldad, la prisión sea efectiva y con una pena mínima no de menos de un año. Por supuesto tiene que ser más. Exacto. Este tipo de actos, o sea, estos tipos que son psicópatas, arrancan con un perro y después, ¿en qué termina? Bueno, está demostrado. Hay estadísticas, está estudiado. Hay estadísticas que no son 99%, exacto. Sí, sí, sí. La mayoría de los casos arrancan con crueldad animal. Y pasan a la humana después. Ya no les alcanza lo animal. Tal cual. Y este tipo tiene su local enfrente de una primaria, y sin ir más lejos, amenazó a un chico de 14 años, aunque le iba a pegar tiros en las piernas, y este chico se tuvo que ir a vivir a Buenos Aires por temor. Bueno, a eso quería... Es un temor que sostiene temor. A eso hacía referencia yo, Evelyn, precisamente. A esa crueldad, a esa violencia de algunos personajes cuasi humanos, sobre todo con cierto poder dentro de una comunidad chica, como es el Partido de la Costa, y más particularmente la ciudad de Mar del Tuyú, que revelan con su actitud, con su accionar, todas las desigualdades que existen en cualquier comunidad. Todas, ¿eh? Porque este hombre se cree impune. Este hombre, como bien decían ustedes, así como hace este hecho, como lleva adelante este hecho perverso con un animal, también lo puede hacer con un ser humano. Y no por eso es menos o más grave la situación. Porque hay que, creo yo, situarse en el lugar de aquel que agrede de la manera que agredió este Adrián Rodríguez. Y eso no hay que permitirlo de ninguna manera. No, y en ningún caso, ni en animales, ni en personas. Exactamente, exactamente. Bien, Evelyn, te agradecemos el contacto. No, por favor. Esto continúa. Comentanos un poquito. Esto recién empieza, es cierto. Lamentablemente, pero era necesario, ¿no? A veces para un gran cambio, soportar lo que soportó el Rubio. Es lamentable, pero por lo menos vamos a tratar de seguir adelante con todo esto y que no se vaya perdiendo. Y por otro lado, quiero que nos pongas al tanto por una marcha que se va a realizar el 13 de septiembre, puede ser a las 15 o algo así. Exacto. Sí, es el 13 de septiembre a las 3 de la tarde. Nos vamos a reunir todos en la 3 entre 74 y 75, que se enfrente justo del local de este asesino. Y vamos a pedir justicia, la reforma de la ley, vamos a recordar a Rubio, porque la verdad es que muchos dicen, esto en un mes se muere. Vamos a demostrar que esto va a seguir hasta que este tipo sea sometido a una requisa psiquiátrica o hasta que termine preso. Porque no vamos a dejar el caso de Rubio así. Vamos a seguir alzando la voz por él hasta que se haga justicia. Así que bueno, invitamos a todo, al Partido de la Costa, a toda la provincia, a todo el país, porque hay gente que va a venir de muchísimos lugares y se nos va a unir. Así que vamos a intentar poder reunirnos a la mayor cantidad de gente. Bueno, de hecho se están reuniendo en muchos lugares del país, del país, del mundo. Del mundo. Esto se ha hecho mundial. Tenemos apoyo en México, que también va a hacer una marcha. Va a haber en México, en Estados Unidos también, se ha estado difundiendo la noticia, por todos lados del mundo. En Ecuador, en Costa Rica, en España, en todos lados ha estado la noticia. Y muchas personas en distintas provincias y países del mundo también se van a reunir para por lo menos mostrar su apoyo a la causa y avisar que esto no se va a quedar así y no nos vamos a olvidar de Rubio. Y vamos a empezar a alzar la voz por también otros casos. Evelyn, te agradecemos muchísimo tu tiempo, el contacto, y para lo que vos dispongas estamos a tu disposición. Muchísimas gracias, gracias por ocuparse, por preocuparse. Y gracias a todos por unirse en este grito de justicia.